Y bueno, me sumo al agradecimiento por la invitación para estar aquí y para compartir mesa, aunque sea en distancia, con las tres anteriores ponentes. Y la verdad es que es muy difícil hablar después de Miriam porque me dan ganas de no seguir hablando y seguir escuchándola con los temas tan apasionantes como nos ha comentado. Yo creo que estamos en un momento, que era la reflexión que quería hacer, un momento de transformación total. A mí es que me tocó muy de cerca la crisis financiera del año que se inicia en el 2007-2008, pues creo que esta no tiene nada que ver con la anterior, absolutamente nada. Aquí ya estuvo muy centrada en el sector financiero y con determinados actores, pero yo creo que en estos momentos, que por eso me gusta hablar de transformación total, hay tres elementos que yo considero que son fundamentales. Por un lado, la vulnerabilidad. Y me voy a repetir en alguno de los conceptos que ya se han manejado anteriormente, pero creo que es importante dar también esa visión. Creo que nunca, como hasta ahora, todos hemos llegado a ese punto en el que nos sentimos vulnerables como personas físicas, como familias, como empresas y como sociedad. Esto es algo que nos ha cambiado y que probablemente tiene una parte negativa de la sensación de miedo en algún momento, pero creo que también tiene una parte positiva que nos hace ser mucho más humildes. Creo que esto es algo que nos lleva a pensar qué es lo que es importante en mi vida personal, en mis relaciones y qué es importante en mi empresa. Yo que tengo la suerte de dirigir una pequeña pyme, pues creo que esto me ha ayudado también a centrar en qué es lo que yo de verdad quiero dar a mis clientes, cuál es mi propuesta de valor. Y lo mismo en la participación en consejos. Creo que esto es la parte que yo diría positiva. El segundo tema, que está muy ligado con este momento de transformación, es la responsabilidad, la exigencia de responsabilidad. Yo nunca, como hasta ahora, había leído el cómo, especialmente en los millennials, que seguro que tenemos muchos en la audiencia, están exigiendo a las empresas de las cuales ellos compran un producto o un servicio, cuál es su propósito. Decía la CEO de Twitter hace muy poco tiempo, el 53% de los millennials no quieren comprar ningún producto en aquella empresa de la cual no conocen cuál es su propósito, qué es lo que quieres hacer, cuál es tu propuesta de valor. Esa exigencia de responsabilidad es la que se lleva a nivel de los consejos en una revisión total de misión, visión, valores y de planes de contingencia. También, pues se hablaba, hablaba IRH, de lo que son las revisiones de todos los temas relacionados con la información, con la seguridad y demás. Para mí resulta muy llamativo que después de muchos años de estar en temas de gestión de riesgos y sobre todo en las grandes corporaciones, hablando de mapas de riesgos, pues solo el 16-18% de las empresas tenían contemplada la pandemia como un elemento que podía alterar su forma de funcionar. Entonces, yo creo que esto es algo que, como digo, se está analizando internamente, empezando por las grandes, pero también las pequeñas empresas son muy conscientes de estas cuestiones. Y el tercer elemento que yo añadiría, y que también se ha dicho antes, es la digitalización. Creo que esta situación nos ha llevado a darnos cuenta, primero, de las grandes ventajas, porque un webinar como este, con todos los inscritos que teníamos ayer, pues eso habría sido muy difícil de conseguir en otra situación. La tecnología la tenemos desde hace mucho tiempo y, como decía Miriam, aquí no nos ha pasado el hacer un viaje a lo mejor de dos días para una reunión de dos horas o de un día completo. Bueno, yo creo que esas cosas ya no se van a dar. Es que va a ser un tema que lo vamos, bueno, que va a ser un tema plenamente aceptado. Hemos aumentado muchísimo la comunicación y los expertos que hablan de transformación digital o de digitalización, lo que dicen es que en seis meses hemos avanzado, lo que en otra situación habríamos tardado seis años en avanzar. Porque ahora ya nos hemos puesto en ese mundo. En esto ya estamos todos plenamente conscientes de que el futuro, especialmente pensando en la empresa, pasa por una digitalización en las empresas sanitarias o de salud, como decía Miriam clarísimamente. Y en eso todos estamos muy interesados, pero pasa también en el resto de entidades y en el resto de procesos. O sea, la forma de trabajar ya ha cambiado, ya no es tan, yo me atrevo a decir, tan jerárquica como antes. Ahora se puede trabajar de forma mucho más colaborativa y la tecnología va a despegar, y lo vemos en los planes de la Unión Europea para todo lo que van a ser los fondos de reconstrucción. Y en ese sentido, pues yo que tengo la suerte, como decía, de estar en una empresa de tecnología que parte del sector asegurador, pues nuestra propuesta de valor, la que hacemos es añadir una aplicación a todo lo que son las pólizas de seguro, que pueden ser de riesgo cibernético, de responsabilidad civil y demás. Pues nosotros hemos desarrollado en plena pandemia la aplicación para hacer planes de prevención penal de forma muy sencilla, muy autodidacta. En la creencia de que esto puede apoyar, como digo, tanto a la oferta tradicional de cobertura en este tipo de riesgos, como sobre todo para ayudar a los consejos de administración y a la dirección de las empresas a cubrirse de la primera, que para mí debería ser en cualquier programa de compliance, que es la responsabilidad penal. La responsabilidad penal que nos puede llevar a la cárcel, como hemos visto recientemente en empresas muy grandes y que han salido ya las sentencias y, bueno, pues no solo los presidentes, sino también a veces los miembros del comité de dirección van a pasar un tiempo entre rejas, sino que también pueden tener un impacto muy importante en la propia entidad. Entonces, bueno, pues como decía, esta es nuestra propuesta de valor y encantada, como decían mis colegas, pues de cualquier pregunta o cualquier comentario que pueda surgir en el debate. Muchas gracias, María Dolores. La verdad a mí me ha llamado la atención de todo lo que has comentado. Ese 16 a 18% de las empresas que valoraban el riesgo de pandemia y me parece incluso excesivamente alto. No sé si habéis leído o alguien es consciente del tema de la liga que se le ofreció un seguro para la pandemia y lo desechó diciendo que me está exontando, no, esto no se va a producir nunca. Y por otro lado, sí que hay una perspectiva de las empresas asiáticas que decían, ya hemos tenido muchas pandemias, claro, vinculadas no en esta escala, pero igualmente han sido epidemias de cierto nivel, no sé si es lo suficiente para llamar la pandemia, relacionados con la gripe A, las distintas gripes, la gripe aviar. Y entonces sí que era un riesgo más considerado desde el punto de vista asiático que desde el punto de vista europeo y del resto del mundo, yo creo. Entonces, ¿cómo ves que va a ser el futuro respecto a ese riesgo de pandemia? ¿Nos vamos a olvidar de esto pronto? Bueno, yo creo que no, que esto realmente no sé, especialmente porque lo estamos viendo, que estamos en la segunda ola o quizás en el principio de la tercera y no solo si lo vemos a nivel local, sino que si miramos, aunque solo sea Europa y cómo van aumentando los contagios en otros países, en Alemania, en Francia, en Bruselas, y cómo van tomando medidas, yo creo que esto lo vamos a incorporar exactamente igual como el uso de las mascarillas. O sea, yo creo que ahí no para llevarlo todo el día, porque lógicamente espero que en algún momento nos podamos saludar sin necesidad de llevarla, pero a mí me llamó mucho la atención cuando hace unos años estuve en Japón y no había COVID, ni había nada sin necesidad, pero los japoneses, pues como una medida de cuidado hacia los demás, se ponían la mascarilla en el momento que tenían cualquier resfriado para no contagiar a nadie. Entonces, y también en esto, así como anécdota, también muy curiosa, me explicaba, cuando sabes que la diferencia entre un japonés y un chino a la hora de ponerse una mascarilla, y esto me lo decían muy en serio, no es un chiste, bueno, pues el japonés se la ponía para no contagiar a alguien y el chino se la ponía para no ser contagiado por nadie. En cualquiera de los dos casos me parece que esto es un elemento que nos hace conscientes de que podemos contagiar lo que tengamos a alguien y no querer ser contagiados y yo creo que el tema de las pandemias hay que incorporarlo, o sea, me cuesta creer que es algo que no va a formar parte en el futuro, espero que de una forma mucho más comedida de lo que tenemos hasta ahora, pero ¿quién nos dice que no puede surgir cualquier otro virus? O sea, la realidad, como decían Ana, Lairache y Miriam, ¿no? Como decíamos, la realidad es que estamos interconectados totalmente y además es que estamos deseando volver a coger un avión, irnos donde sea con las medidas que haya que tomar, Miriam, pero creo que es que, vamos, yo me muero por coger un avión e irme a la otra parte del mundo, o sea, no sé, los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto me parece que es un elemento más y que tenemos que aprender a vivir.